La búsqueda de un niño de dos años y medio que fue robado en un mercado del sur de México hace tres semanas llevó a la policía a un horrendo descubrimiento el martes. 23 menores de edad raptados que estaban retenidos en una casa. Informamos a la mesa de seguridad de los avances que tuvimos en una investigación en San Cristóbal de las Casas. Llevamos a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el barrio de Tlaxcala que nos permitió liberar a 23 menores. Se logró establecer que estaban cometiendo estas personas mayores el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados. De acuerdo a las entrevistas que se hicieron a los menores de edad, muchos de ellos eran obligados a salir a las calles a vender productos y que además les obligaban a regresar con una cuota mínima de dinero para que tuvieran derecho a alimentos y a dormir en la casa. La mayoría de los menores tenían entre 2 y 15 años de edad, pero los fiscales del estado de Chiapas dijeron que también encontraron tres pequeños de entre 3 y 20 meses. Tres mujeres fueron detenidas y podrían enfrentar cargos de tráfico de personas y de trabajos forzados. Los niños fueron entregados a las autoridades de bienestar infantil. La búsqueda comenzó el 30 de junio con la desaparición de Dilan Esaú Gómez Pérez, de dos años y medio, cuando estaba con su madre en un mercado público de San Cristóbal. Su madre, Juana Pérez, dijo que funcionarios le dijeron que aún no encuentran a su hijo. Ella acudió a la Ciudad de México el martes a pedir la ayuda del presidente. Vengo aquí a pedir el apoyo del señor presidente López Obrador para que me ayude en la búsqueda de mi hijo menor de 2 años, 8 meses. Llevan tres semanas que no tengo noticias de él. En las cámaras que se vieron en la búsqueda de mi niño, las cámaras que aparecen ahí del mercado, parece que una niña de aproximadamente 13 años está que se llevó a mi hijo, pero no se ve a quién se lo da. Pérez trabaja en el mercado vendiendo frutas y verduras. Dijo que su hijo a veces se alejaba para jugar, pero que nunca se habían robado niños en el mercado. El padre del niño emigró a California para buscar trabajo y por lo tanto Pérez, de 23 años, ha tenido que mantener sola a Dilan y a otra hija.